Más de 418 kilos de cocaína fueron incautados por agentes de la Policía Nacional en un operativo realizado en el kilómetro 49 de la carretera hacia el balneario La Boquita en Diriamba. Según informaron, la droga estaba oculta en el microbus, el cual abandonaron sus ocupantes. El conductor supuestamente desatendió una señal de alto y logró darse a la fuga. El comisionado César Cuadra, jefe de Relaciones de la Policía Nacional, brindó los detalles. Ayer jueves 5 de agosto del año 2021, a las 9.45 de la noche, en el kilómetro 48.5 carretera a la comunidad La Boquita, municipio de Diriamba, departamento de Carazo, retén policial perfiló vehículo microbus color blanco con franjas negras, placa CZ16109, quien al realizarle la señal de alto, conductor del vehículo hizo caso omiso y continuó su marcha siendo perseguido por patrulla policial, encontrándolo el vehículo en abandono. En inspección realizada, se detectó compartimento en el piso del vehículo, extrayendo la cantidad de 350 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva, con sustancia color blanco, prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 418 kilos con 339 gramos de la sustancia anteriormente mencionada. La evidencia, que posteriormente van a ser presentadas para que hagan recursos, consiste en los 418 kilos con 339 gramos de cocaína, más el microbus, placa CZ16109. Los resultados periciales policiales. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo con resultados positivos a cocaína. Se realizó la aplicación de la técnica SynthStray, detector de partículas de cocaína en vehículo ocupado, con resultados positivos a partículas de la misma sustancia. La Policía Nacional continúa las investigaciones de este hecho criminal. Además, detallaron que continúan con las investigaciones del caso para dar con el paradero del conductor del vehículo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.